Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Compartiendo la Visión. Tu emisora favorita, porque somos una emisora informativa para una vida cristiana mejor. Y en este segmento del programa, traemos el equipo de OVM Radio. Conmigo está Janine Cabrera y nuestra bella Claudia Muñoz de Bienestar Único. Así que, bienvenidas equipo OVM Radio. Este es un programa muy diferente, como siempre suelo hacer. Siempre queremos, verdad, informarles, traerles cosas nuevas. Y hoy tenemos mucho que hablar. Tenemos un evento que es próximamente ahora en el mes de agosto del cual estamos. Y los días 10 al 13. Así que con eso les cuento de que les vamos a traer muchos momentos lindos, anécdotas durante de esos días. Porque vamos a estar entrevistando a personas, bueno, que tienen una trayectoria en el caminar con Cristo. Grandes testimonios edifican las vidas de todos nosotros, incluyendo las nuestras. Como Marcela Gándara, Danilo Montero y muchos, muchos más. Así que queremos compartir todas esas vivencias con cada uno de ustedes. Porque así como nuestras vidas van a ser edificadas, sabemos que también las de ustedes. Así que muy agradecida estoy con Dios por esta oportunidad de poder llegar a sus hogares. O a lo mejor en sus carros o en los lugares a donde ustedes se encuentran. Para poderles traer información, que sé que va a ser de mucha alegría, tanto para ustedes como para nosotros. Y ahora, bueno, pues sí, seguimos aquí con Claudia Muñoz y Janine Cabrera. Que nos van a seguir deleitando sobre este evento y también sobre sus programas. Bueno, Janine. Tomo la palabra yo. Y quiero comentarles que estamos de verdad muy, pero muy contentas y muy entusiasmadas. Y también un poquito nerviosas, no lo vamos a negar. Porque vamos a estar en este evento espectacular de Expolite. Donde vamos a juntarnos con muchas personas, con muchos hermanos, con mucha gente que está queriendo hacer algo para el reino. Algo para las vidas de cada uno de ustedes. Aportando su granito de arena. Y allí estaremos, en este caso, con mi segmento Bienestar Único. Y vamos a tener unas entrevistas en las cuales me gustaría mucho que ustedes pudieran escuchar y estar atentos. Porque vamos a tener cosas impresionantes que ustedes van a poder escuchar. Y también a la misma vez, tomar ventaja de todo eso para que puedan sus vidas estar como nosotras queremos. Que sean bendecidos y que su salud esté en una óptima condición. Porque el Señor nos quiere bien y nos quiere que estemos pudiendo disfrutar esta vida con el mejor regalo que es la salud. Así es, y tenemos muchas sorpresas. Y pronto van a venir también nuevos programas que van nuevamente a exhortar al pueblo de Dios. Estamos agradecidas por la oportunidad que Dios nos ha dado de poder estar en los medios como comunicadoras. Y una de las herramientas que tenemos es basado en la palabra de Dios y en los estudios también. Porque así como ves a Claudia Muñoz y Janine Cabrera son mujeres y aquí su servidora que estudiamos la palabra. Estudiamos también toda la información que le hacemos llegar cada semana. Así que tiene fundamento bíblico sobre todas las cosas, pero también tiene información crítica para que ustedes puedan recibirlas y puedan cambiar su ritmo de vida a un ritmo de mucha bendición. Porque si no recibimos información, cómo podemos cambiar nuestras vidas, cómo podemos mejorar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro estado emocional, nuestro estado mental. Todas esas cosas son importantes para nutrirnos en cada área de nuestras vidas. A lo mejor hay unas áreas que son más fuertes que otras, pero siempre tenemos algunas más débiles que otras. Y qué bueno que podemos tener un programa que viene semanalmente a exhortarlos, a informarlos y a mantenerlos al día con todo lo de nuestro mundo cristiano. Trayéndoles siempre lo mejor. Janine pronto va a estar con su nuevo programa que ella nos va a estar deleitando. Gracias, gracias, Elaine. Estamos muy orgullosos, muy felices, como dijo Claude, y nerviosas a la misma vez. Pero sé que todo en la gloria de Dios va a estar bien. No, sí, tenemos un programa que viene muy pronto. Vamos a ayudarle y vamos a empezar a darle más información sobre cómo vivir una vida financiera saludable. Porque igual eso es muy importante. Vamos a tocar diferentes temas que te va a ayudar de día por día. Cómo llevar su vida un poquito más saludable en esas áreas sobre sus finanzas. Eso estamos muy orgullosos por Elaine. Muchas gracias por tenernos siempre aquí con ustedes. Y espero muy pronto hablar más sobre este tema con todos y espero que lo escuchen. Bendiciones. Y es un programa que también se va a poner al aire en lo que es el habla inglés y el habla hispana. Queremos también alcanzar a todos los jóvenes, prácticamente a todas las edades. Porque aquí somos una familia y como familia no dejamos a nadie afuera. Todo el mundo es importante. Sea plenamente el nacimiento de un bebé con una madre y con un padre. Y también una persona pues ya que está en la edad, ¿verdad? Donde pues está descansando los años de trabajo, los años de esfuerzo. Para que podamos pues traerle lo mejor, lo mejor de nuestro mundo cristiano. Y también exhortarlo con lo que está pasando en lo que es el ambiente. Cómo nos afecta, ¿verdad? Las noticias. El entorno. El entorno también ambiental, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Queremos cada día más traerles más información, expandir más nuestro territorio de conocimiento. Así es. Queremos traerles nuevas programaciones a donde usted se sienta en casa. Voy a estar con la familia OVM Radio porque en OVM Radio tienen diversas programaciones con diversos tópicos del cual muchos de ellos son importantes para mí. Y esperamos que sean todos, pero siempre hay áreas a donde son aún más necesarias que otras. Y queremos poco a poco pues tratar con todas esas nuevas herramientas para que ustedes se sientan completos. Tenemos música alegadora, tenemos noticias, información, programas alegadores y le damos gracias a Dios por todos ustedes porque ustedes realmente pues nos dan la posibilidad de todas las semanas entrar en el corazón del oyente y en el corazón del televidente. Así que estamos muy felices, muy agradecidas. Ahora nos vienen unos días bastante fuertes que cuando escuchen este programa pues ya lo habremos pasado. Y por eso hacemos este programa específico porque queremos que estén atentos, como dijo mi hermana Claudita, le digo de cariño. Bueno, vamos a estar trayendo novedades de los cuatro días que vamos a estar en el Convention Center, en el Double Tree, aquí en Miami, Florida, en el evento Expo League 2017. Y yo sé que en cada programación que tengamos la oportunidad le vamos a traer muchas de esas vivencias y muchas de esas historias, testimonios de esos ministros y muchos de aquellos que están comenzando sus carreras ministeriales en el ámbito de la música. Y también pues tenemos autores de los ministros, ministros de la palabra y muchos, muchos más porque sabemos que Dios está queriendo a través de la palabra pues que el evangelio sea esparcido por toda la tierra. Y esto es parte del plan de Dios. Nosotros no estamos aquí, no tan solo amamos lo que hacemos. Es nuestra pasión, es parte de nuestra promesa de parte de Dios, son sueños realizados en nuestras vidas, pero no tan solo nuestras vidas, queremos que también sus vidas sean realizadas con esos sueños. No sé cuáles son, pero cualquiera que sea, si es un mandato, si es un diseño de Dios, sabemos que va también a ser realidad en sus vidas y nosotros queremos ser parte de eso. Y como una gran familia, pues es lo que queremos proyectar en cada programa. Y en este evento en particular, es un evento donde van a participar miles y miles de personas, vienen de todas partes del mundo. Sí, eso es lo interesante porque viene gente de Sudamérica, Centroamérica, viene gente fuera de los Estados Unidos. También, todo aquel que quiere abrirse camino y a la misma vez, es una puerta que Dios tiene allí para todos aquellos que quieren contactarse y a la misma vez crecer. Porque creo que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros aporta a la vida de otro y nos ayuda a crecer. Así es, nadie puede hacer las cosas solo. Fíjate que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque cada revelación de Dios es poderosa. Y nosotros acudimos al Padre, acudimos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo y a Jesús dentro de nosotros, aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Estamos completos en Cristo Jesús. Pues también nosotros como familia necesitamos un elenco, un equipo, donde cada persona toma esa rienda e indaga en ella y trae lo mejor para cada uno de ustedes. Y también yo personalmente veo los programas y yo también recibo. Porque así como nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos, también recibimos de nuestros hermanos. Y eso también edifica todas nuestras vidas. Así que así como ustedes están detrás de las cámaras hoy, nosotros estamos aquí también en lo mismo. Escuchamos los programas, vemos los programas y recibimos de cada ministro de Dios esa exhortación y esa ayuda tan importante para que nuestra vida cada día más sea mejor y crezca. Y demos pasos hacia adelante. No nos quedemos estancados en el mismo lugar. Dios no quiere eso. Dios que quiere que cada vez más crezcamos y nos hagamos más hábiles en las cosas de Él. Entrar en lo que es su ámbito, en su presencia, en todo lo que Dios quiere y anhela para nosotros. Pero tenemos que estar conectados con Dios constantemente, en todo momento. Yo me levanto con el Señor, me acuesto con Él, pensando en Él, le doy las gracias, ¿verdad? Así es, lo tienes, amén. Es igual en cada una. Igual, igual. Las tres hacemos lo mismo. En nuestras vidas y eso es sumamente importante. En todo, hasta en mis momentos difíciles, en mis momentos de alegría, siempre está en mi mente el Señor. Y bueno, pues tenemos mucho más. Ahora, pues vamos a darle el paso y el tiempo al segmento muy esperado, que es el segmento Bienestar Único, con nuestra bella Claudia Muñoz. Así que nos vemos en breve. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único. Con Claudia Muñoz. Bienvenidos una vez más a su segmento de salud Bienestar Único. Aquí está Claudia Muñoz. Aquí está Claudia Muñoz, su servidora, en Bienestar Único. Hoy quiero traerles nuevamente lo que dejamos pendiente en la semana pasada, porque tenemos varias cosas importantes que la aronia, que era el alimento en el que estábamos conversando. Nos quedamos con algunos detallitos muy importantes y de la lista de las cosas que la aronia puede ayudarnos en nuestra salud. Como les decía, para refrescarles un poquito la memoria, tenemos que es un poderoso antioxidante. La aronia es una fruta que es muy parecida a la guinda, también se parece un poco al arándano, y también tiene, como les decía, propiedades y beneficios en nuestra salud. Para seguir con ellos, quería comentarles que previene el envejecimiento prematuro, porque la principal característica que tiene es que, como les decía, tiene los antioxidantes. Estos antioxidantes ayudan a que usted pueda prevenir muchos de los problemas que tenemos con el envejecimiento. El óxido que se produce en nuestro cuerpo es lo que produce básicamente el envejecimiento. Así como ustedes ven que el óxido se maneja en el ambiente y corroe y, digamos, deteriora las cosas que están en el ambiente, lo mismo exactamente pasa dentro de nuestro organismo y eso es lo que va mostrándose como el envejecimiento. La aronia tiene entre sus elementos las sustancias que son quercetina, épicatequina, me perdonan porque estos nombres están un poquito difíciles, ácido cafeico, malvidina, luceina y ceaxatina. Como ven, son nombres bastante complicados, pero todo esto lo tiene la aronia que le va a ayudar al anti-envejecimiento. Estos mismos elementos ayudan a promover que en nuestro cuerpo podamos evitar el Alzheimer, la arteriosclerosis y así también condiciones mentales. De las otras cosas que ayuda la aronia es a perder peso. Esto en Maryland Bellsby del Departamento de Agricultura, ellos hicieron un estudio con respecto a la aronia para poder ver específicamente que confirmar que en este estudio la aronia tiene la habilidad de ayudarle a perder el peso. Entre las otras cosas que también tiene aronia, que como ya les dije, las que acabamos de hablar son bastante importantes, ayuda a estimular el sistema inmunológico que ocurre con eso, que nos está ayudando también a las infecciones, a ayudarnos a que nuestro cuerpo pueda defendernos como lo que es, los glóbulos blancos estarán en óptimas condiciones para ayudarnos a eso. También previene y ayuda a la diabetes. Por el contenido de fibra que tiene esta fruta, está relacionado, dice, con la capacidad de regular la secreción de insulina, evitando las oscilaciones de sus niveles que pueden ser peligrosos para quienes padecen esta enfermedad. Como ven, esta fibra que contiene la aronia ayudará a que ustedes puedan tener, a prevenir y ayudarse a, digamos, a poder salir de esta condición. Porque el cuerpo tiene la habilidad de sanarse a sí mismo. Entonces, si nosotros le podemos dar la herramienta, los elementos que él necesita, ustedes van a ver cómo el cuerpo funciona y funciona para que nosotros estemos bien. Lo otro que hace también y muy importante es la salud en los ojos. Esta aronia tiene que, tiene los carotenos, contiene los carotenos que se encuentran presentes en este alimento y que son capaces de reducir el estrés oxidativo de las células de los ojos, evitando la degeneración macular y retardando o previniendo el desarrollo de cataratas. Como ven, muy interesante. También, otro que es muy importante por todo lo que estamos viviendo es que ayuda a prevenir el cáncer. ¿Por qué? Porque existe una investigación que ha relacionado las vallas de, o sea, a la aronia y su contenido de antocianinas y esto ayuda a la reducción del cáncer de colon. Así también ayuda a las infecciones urinarias. Porque las bacterias que se producen para estas infecciones, el aronia, con lo que contiene, pelea y batalla esa guerra que se produce dentro de nuestro cuerpo para evitarlas. Es un potente anticancerígeno, como les dije. También ayuda muchísimo con la presión arterial y previniendo, por supuesto, las enfermedades del corazón. El contenido de potasio que es suficientemente alto para tener un efecto notable en la salud del corazón. Ya que este minidal es conocido como un vasodilatador y que ayuda a regular la presión arterial. Así reduce los niveles también de colesterol y elimina los radicales libres. Otra cosa que quería comentarles también, que era de la aronia, es que por el mismo efecto de lo que contiene, tiene un efecto antiinflamatorio también. Ayuda muchísimo también con los catarros y con los resfriados por la lucha que él hace con los virus y las bacterias en el cuerpo. Como les decía, esta aronia es una maravilla de la creación de nuestro creador para que nuestro cuerpo esté en una mejor condición de salud. Yo les doy las gracias una vez más por ponerme atención, por escuchar mis consejos y también mi información tan valiosa con respecto a cada uno de los alimentos que yo traigo al programa. Pero no puedo dejar de irme sin decirles que todos estos alimentos que yo les he estado trayendo lo pueden conseguir, lo pueden encontrar en Cayana. Allí ustedes encontrarán una fuente de alimentación y de bienestar para su vida. Yo quiero compartírselos y quiero que ustedes estén saludables para su familia, para su vida y para su propósito en Cristo. Les doy las gracias una vez más y los espero a las 8 de la noche este próximo martes. Y nos estamos viendo también en Expolis. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito, compartiendo la visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero no quiero dejar afuera la alegría que tenemos. Y la verdad que estamos súper contentas. Todas las que están aquí conmigo en el día de hoy y las otras conductoras que no se encuentran, pero estamos muy contentos de comentarles y de decirles que la nueva página web de www.ovmradio.com ya está disponible. Así que no dejen de visitarnos. Ahí están todas las programaciones y Claudita nos contará un poquito más sobre eso. Claro que sí. Como les dice Elaine, estaremos allí. Ya está. Usted nos puede visitar. Allí pueden ir al segmento. Voy a estar más que feliz de poder cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran hacer a través de la página, cualquier duda. Allí vamos a estar disponibles para ustedes. Y por supuesto, queriendo que disfruten y saquen provecho y sea para ustedes de bendiciones a página web. Amén. Amén. También les quiero recordar otra vez que parte de OVM Radio va a ser un programa nuevo, el programa nuestro, el mío. Va a ser sobre su vida financiera saludable y va a ser mayormente en inglés. So, yes, we're going to hit a different, we're going to speak about different topics that are going to help you live a healthy financial life. So, escúchenos muy pronto en OVM Radio. Así que los esperamos también. Todas las programaciones van a salir primero a través de OVM Radio, que es la emisora que está en línea 24 horas al día, 7 días de la semana. Después, toda esa información que le estamos y le seguimos enviando para que estén pendientes de cada programa y su programación, saldrá también en nuestras nuevas páginas de YouTube y también a través de la nueva página web page, que es el www.ovmradios.com. Y también pronto vamos a estar disfrutando de nuestro app. Es sumamente gratis y sumamente fácil de accesar. Así que estaremos mucho, mucho más, con mucha más información y muchas más tarimas a donde puede alcanzar todo lo que estamos haciendo en la familia OVM Radio, porque no es tan solo nuestra familia, pero ustedes son parte de esta gran familia. Así que muchísimas gracias, los bendecimos, los amamos y hasta la próxima. Bye, gracias, bendiciones. Bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión. Bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.